bienvenidos a la pachequisa a la pachequisa saludos mamá mis queridos mais este podcast es bastante especial porque tenemos aquí a nuestro querido amigo Argenis para este inicio y cierre de temporada Argenis, algunos de ustedes lo conocen y para los que no pues es integrante de la banda 4, es bajista también hace muchísimas cosas referentes aquí a este canal y pues muchas gracias mi querido May por formar parte de esta aventura porque ha sido un pilar muy grande en este canal últimamente, muchas gracias y nada más en el canal sino como a nivel de amistad y todo este pedo de hermandad han pasado cosas bien cerdas pues desde el 2020 que estamos para acá esto es como bien hasta absurdo estar como haciendo esto pero está bien chingón la neta aparte como pensar recapitular estos últimos dos años no sé lo que vaya a durar esto pero pues no sé se me hace así como increíble la cantidad de experiencias que hemos tenido y por lo que hemos pasado y lo que hemos vivido y más que este que sea de un par de años fue como reencontrarnos ¿no? porque pues nos conocemos de pues toda la vida sí, yo creo que más de 20 años ¿no? más de 20 años bueno, pues sí como que teníamos que 7 años ¿no? cuando nos conocimos sí, exactamente pues es que fuimos a la misma escuela para los que no sepan vamos a contar un poco de esta historia vamos a hacerle comercial a la Justo Sierra andale, vamos a hacerle comercial a esta escuela a la Justo Sierra pues ahí nos conocimos toda la vida fuimos en la misma escuela pero fue hasta creo que ¿cuándo fue? en segundo de secundaria segundo de secundaria donde ya nos ya nos tocó este pues como convivir juntos en un salón y puta desde ahí empezó como nuestro lazo por este por este rollo de la música empezando como desde ahí siempre como que tuvimos esa inquietud como de crear ¿no? o sea en ese entonces fue como a través de la música y sigue siendo a través de la música ¿no? pero creo que esos primeros acercamientos me acuerdo que tú tenías una banda como de cumbias ¿no? y ahí me llamaba la atención ese pedo y y pues bueno básicamente hemos tenido como un chingo como de experiencias este a partir como de ese momento juntos ¿no? o sea es nuestro primer toquín así como o sea nos presentamos los dos a nuestras exparejas de más de 10 años y eso está bien loco ¿no? o sea esto como que si hay una especie como de de vínculo de hermandad en este en este trip y eso pues güey o sea mucha complicidad mucha complicidad en muchas cosas muchas como este o sea y en todo pues en todo güey o sea en todo en todo o sea desde toda la vida o sea nada más así como a nivel como de musical ¿no? sino como personal nos ha pasado un chido de cosas y pues hoy vamos a contar esta pues esta experiencia de de cómo estamos aquí y cómo pues nos basamos para hacer este pues este este show se podría decir las nuevas aventuras las nuevas aventuras de el Mayarge y pues vamos a vamos a empezar con Argenis que nos cuente su perspectiva porque pues ya esta perspectiva del Maya la conocen con los podcast que hemos visto pero me gustaría que pues contaras la perspectiva desde estar como atrás güey este como viendo todo este show así y también como colaborando también porque este no nada más pues o sea fue como cosa de los dos sino también has estado como muy participativo en los en los podcast que hemos estado porque pues también es se presta ¿no? digo o sea como los invitados se han prestado como para que interactuemos los tres ¿no? las personas que que estén tú como has vivido como todo este 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 rollo pues son nuevas experiencias que que me he permitido como algo que quería hacer era conocer gente nueva ¿no? y a través de de este ejercicio que hemos hecho pues nos ha permitido conocer de todo tipo de gente todo tipo de creadores perspectivas diferentes y pues ser parte de este proyecto pues me suma mucho a pues en experiencia ¿no? siempre escuchar otras perspectivas te te hace que que sea más amplio ¿no? como el panorama general entonces pues muchas experiencias mucho aprendizaje mucho mucho ¿no? o sea a nivel técnico a nivel personal a nivel anímico ¿no? y todo muy variadas las experiencias pero este de mucho crecimiento ¿no? y cada programa tuvo digamos su reto o su su objetivo y rompiendo esas expectativas y a ver qué sucedía ¿no? casi como pues a ver qué pasa en general ha sido el trip ¿no? pues vamos a ver qué pasa pero vamos a disfrutarlo ¿no? vamos a hacerlo por las mejores experiencias ¿no? eso justo es lo más chido como de esto nada más como el podcast de La Habana en general ¿no? que lo hemos tomado como por las mejores experiencias y como dato curioso pues de hecho tú y yo vimos el podcast de Pepe y Jux ¿no? creo que nos basamos pues de hecho en ellos ¿no? como ver un podcast y ahorita como el hecho de ya tener ese podcast como ya tener esta primera temporada híjole la neta es que a mí la neta los invitados sí me gustaron un chingo y no sé creo que de tu parte o sea muchas gracias por ayudarme a hacer este como proyecto también porque finalmente es de los dos o sea nada más es como mío también es de ustedes y este proyecto como tú dices me ha gustado el poder aprender a escuchar también las otras perspectivas así de diferentes jugadores y tienes algo como que decir con respecto así como a cómo se nos como fue el proceso como de crear esto ¿no? como de desarrollarlo ¿no? sí pues empezamos colaborando ¿no? con la producción de los videos que habitualmente estabas haciendo y como buscar tener otro tipo de no sé si perspectiva o experiencias valga la redundancia este intentar como ese formato ¿no? o sea porque finalmente es algo que con lo que crecimos desde la radio y que lo fuiste ejerciendo de alguna otra forma ¿no? tú a través de tus videos yo a lo mejor este por lo que estudié ¿no? algo de locución y así siempre siempre estuvo como ese interés de hacer algo así ¿no? y si ver Radio OVNI pues creo que nos inspiró demasiado ¿no? porque nos vimos muy reflejados güey yo quiero hacer eso ¿no? eso está bien chido es como platicábamos hace ratito de el mundo según güey ¿no? o sea así y así vamos a hacer el intro entonces pues no sé la verdad es que nos inspiraron mucho a hacerlo y a nuestra perspectiva ¿no? porque casi siempre ha sido el trip como hacer las cosas siempre a nuestra manera ¿no? o sea rompiendo esos justamente paradigmas estábamos estábamos platicando antes de que se cortara el video de cómo nos inspiramos para lo de este podcast que básicamente vimos Radio OVNI nos inspiramos por Radio OVNI y me estabas contando acerca de cómo fue este proceso cómo realmente nos vimos reflejados en Pepe y Hooks y decir no mames o sea qué chido que estos mais puedan como crear este este medio para la gente y para que pues te puedas expresarlo y para que finalmente pues de alguna u otra manera pues seas tú ¿no? Sí, claro Sí, eso fue lo que me enamoró de hacer este proyecto ¿no? que hacer las cosas a nuestra manera en nuestra perspectiva ¿no? Hablando de temas que nos interesan ¿no? sean místicos o de alienígenas Sí, o espirituales O espirituales Sí, sí cualquier esas cosas como ese tipo de cosas ¿no? que no hablas como con cualquier persona ¿no? y aquí pues lo puedes hacer abiertamente y estamos entre cuates eso fue también mucho ¿no? como ese trip así de pues vamos a conocer gente y en ese camino conectamos con todos ellos ¿no? con todos los que vinieron de una u otra forma como que sí se abrió ¿no? esa energía no sé algo se destapó ahí Sí, hubo un acercamiento cuando hicimos todos los episodios con cada personaje que ahorita vamos a hablar un poquito de pues cada episodio un poquillo porque sí híjole hay cada pinche anécdota ahí la gente está chido o sea la gente están muy chidas anécdotas raras también o sea hay de todo ¿no? pero la verdad sí es como dices o sea con cada creador o sea sin excepción alguna tuvimos este este acercamiento y este como conexión ¿no? como de ah o sea qué chido que estás creando o sea como que hubo no sé al menos siento yo como una admiración mutua en el sentido de que ah estás creando ah me gusta tu juego qué chido qué chido que estés haciendo esto diferentes experiencias de creador también me gustó mucho creo que no nada más fue pues enriquecedor para para ti ¿no? sino también para mí creo que para todos ¿no? los que como que hicimos y estuvimos como partícipes dentro de las platicas se dio algo como una conexión bien chida ¿no? sí con cada uno de ellos este fue fue un trip ¿no? no sé continuando un poco con con cómo nació este justamente esta esta idea eh que no nació ¿no? o sea simplemente sí pues este estamos replicando justamente algo que vimos y que que dijimos ah queremos hacer eso y vamos a hacerlo y lo hicimos y lo hicimos ¿no? y ya estamos aquí grabando y mira sigo con las cuestiones técnicas ¿no? sí es que es que neta hoy más hoy somos este hoy sí somos todos y de por sí hacer el podcast justo es eso ¿no? o sea o sea hacer todo es montar es lo del audio es este arreglar el set o sea siempre que que hacemos un podcast pues se aspira el set se barre el set o sea se vaya se procura o sea como que un lugar agradable para que te puedas sentir este a gusto y cómodo ¿no? o sea como a nosotros nos gusta estar ¿no? precisamente por eso procuramos tenerlo ordenado o sea el lugar en el que estás creando te permita este liberar esa esa creatividad sí justo sentir que te sientas cómodo para que el prójimo se sienta cómodo y justo pues es eso el día de hoy que estamos haciendo todas las funciones así todos somos multifuncionas y así somos todos a la vez el camarógrafo el entrevistado el entrevistador ahí con la cámara sí todo el de audio todo eso también o sea con con cuestiones que también nos han pasado pues como esta ¿no? que se está cayendo un poco el tripié o que de repente pasa algo con el audio que ya contamos más adelante esos trips que justo pues también ha habido como pues problemillas técnicos o cositas así que van saliendo por ahí y que sin embargo pues forman parte como de este show ¿no? o sea que es parte también como pues digo de a veces que hagas cosas todo implica un negativo y un positivo siempre y pues son como este tipo de cosas y la verdad es que yo agradezco toda circunstancia porque te permite aprender ¿no? hasta de este tipo de cuestiones técnicas es como hasta desarrollar otro tipo de habilidades que puedas tener ¿no? como resolver problemas ¿no? o sea bien a la mexicana sí pues mi querido May pues vamos a comenzar un poquillo a que me cuentes tu perspectiva con cada uno de los creadores que vino aquí vamos a hacer como un resumen de pues básicamente de cada creador que vino que fueron como así como los highlights como llegamos a platicar y ya me siento acá así como los highlights este saludo saludo a Roberto Martínez pero sí más o menos vamos a hacer eso los highlights de cada personaje o los puntos más altos o como las cosas más interesantes que quizá no se vieron tanto en cámara o que tenemos como que decir de cada creador que vino aquí y pues antes que nada también pues este gracias si alguno de los creadores que vino nos está viendo gracias por venir y darnos la oportunidad de escucharlos y de conocer más acerca de su perspectiva pues vamos el día de hoy a contar un poquillo pues de esas cosas positivas que nos dejaron mi querido May y vamos a empezar con Caja Fresca vamos a empezar con Pris con Caja Fresca que dirías tú que es un highlight de ese o bueno empecemos contigo que me menciones algún highlight de ese momento justamente cuando la conocimos yo no yo no tenía este yo no sabía bien qué es lo que hacía o sea la había escuchado hablar y ya investigando como qué hacía su contenido este pues este me abrió mucho también la perspectiva en cuanto a a saber que hay creadores de todo tipo ¿no? o sea los ASMR que hace ella se me hacen así como pues un contenido bien creativo ¿no? sí porque te sumerge en la experiencia justo eso es creo que lo que me gusta de Pris que te sumerge en su contenido en su como en lo que está haciendo o sea inclusive hasta lo que tuitea y todo eso se me hace bien chido y el hecho como de tenerla aquí como de primera invitada estuvo bien chido porque no sé o sea con ella sí he tenido siempre una relación de amistad bien chingona y hemos compartido cosas así como de oye pues es que lo sales o esto o sea como que desde antes te digo que cosas que no compartes como con cualquiera ¿no? y que conectas pues en ese en esos aspectos ¿no? sí con Pris siempre fue así o sea como conectar y pues güey ese día hicimos click los tres de hecho hay dos partes si ustedes ven esa plática hay como dos partes ¿no? una parte donde antes de que nosotros nos echáramos un porro y después de echarnos ese porro hicimos un break en el podcast y cuando volvimos de ese break pues ya estábamos bien este ya estábamos bien astrales sí estábamos bien astrales o sea de verdad sí si ustedes lo pueden notar ahí en el podcast díganos en los comentarios de qué minuto y qué momento fue para que pues ustedes puedan decirnos es que es que este si hubo un antes y un después ¿no? sí se nota en el podcast sí se nota sí hasta recuerdo que estaba en un momento pues cuidando la grabación y los veía a ustedes hablar pero en algún momento me perdí de la plática o no sé lo vi como completamente ajeno ¿no? y dije ay ¿qué está pasando? y estando grabando con las cámaras ¿no? lo que hice pues fue como observar nada más ¿no? a ver qué estaba sucediendo y ya como que aterricé y dije ah ok y ya como que retomé el control de lo que estaba haciendo ¿no? que era estar pendiente de la cámara sí y pasa también que de repente estábamos creo que hasta dijimos ¿de qué estábamos hablando? o sea cuando estábamos hablando se perdía como también estábamos muy presentes ¿no? así como de verdad disfrutando el momento y hablando de cosas así como pues de ese tipo ¿no? sí ¿no? y creo que pudimos haberse ido hablando por horas y horas creo con cada creador pero Pri siempre como como que se presta mucho para este tipo de temas así de una manera como que te clavas y te clavas y te clavas con ella pues como hablando de estos temas ¿no? así como a veces a veces hasta temas así como que más como híjole güey así como acerca del control mental y de cómo programan así a la gente está cabrón o sea sí pues ya cuestionando otro tipo de programaciones ajá exacto o sea pero con ella siempre fueron como estas pláticas como bien macizas de oye güey te están programando cabrón ¿eh? y se programa cabrón entonces con ella sí fue como platicar esas cosas por primera vez y estuvo chido compartir como ese momento los tres también ¿no? sí por supuesto ¿qué otro ¿qué otro highlight podríamos decir de Priz? de Priz ¿qué otra cosa sucedió? pues también este pues es que aprendes mucho de los personajes ¿no? de de cómo cómo ven ellos la vida ¿no? como su perspectiva ¿no? en el caso de Cajafresca que además del contenido que 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 hace para para YouTube que también este tenga un libro o haga cosas así este como fuera de de lo que ella debería hacer por decir o sea que se abra como esas experiencias se me hace bien chido sí ¿no? y creo también este o sea eso mencionarlo ¿no? que a nosotros Cajafresca pues nos dijo que no había consumido hasta ese momento pues ninguna sustancia como psicodélica o psicoactiva vaya pues por decirlo así como para hacer un trip y sin embargo todo esto que pues que hemos platicado con ella o sea le resuena mucho lo ha vivido de una u otra manera pues en su perspectiva ¿no? y esto fue también lo que o sea me di cuenta de ella que es como siempre muy perceptible como a estos temas ¿no? como que no sé como que como que se vibra ¿no? como que en ese mismo en ese mismo trip que andamos como nosotros está bien loco ¿no? como conectamos ese día con Caja y la manera en que se dio ¿no? y aparte pues como tenerla de primera invitada también estuvo bien chido sí la verdad es que un personaje muy muy interesante como todos los que han venido la verdad pues es momento May de pasar al segundo invitado y nuestro segundo analizado será ah mira pues de hecho es que tenemos aquí el pizarrón May tenemos aquí a Luisito Rey así que pase a que pase ¿no? híjole May pues a ver ¿qué me puedes decir de Luisito Rey mi querido May? Luisito Rey este pues igual este otro otro personaje que del que aprendimos creo que mucho ¿no? o sea él te muestra como hacer tú pues ¿no? no sé el día que lo conocí me dio la impresión de de que estaba igual que nosotros ¿no? que no sabía que iba a pasar así exacto pero estaba en la mejor disposición eso fue lo que me gustó mucho ¿no? que desde que le comentaste la invitación accedió y se vio muy pues muy accesible ¿no? sí totalmente sí o sea creo que este y es que a mí me con él la neta a mí sí me puse nervioso o sea cuando porque dije verga o sea este güey o sea ya este o sea como el hecho de cómo este personaje admira a otro ¿no? o sea está está como muy curioso eso porque yo la verdad es que sí reconozco a los creadores cuando dan de qué hablar de una manera creativa y a mí la manera en que él este hizo todo esto como su contenido vaya pues siempre se me hizo muy creativo siempre siempre me dio risa siempre se me hizo bien cagado siempre se me hizo dinámico siempre se me hizo fresco a la fecha se me sigue haciendo lo mismo muy creativo muy creativo como que él sí de veras te dice como tú dices ¿no? o sea él no le da pena jugar el juego de la vida él como que se le avienta y dice ¿sabes qué? voy a jugar con esto y se avienta o sea tanto así como hizo su video este desrapándose y todo o sea eso es aventarse al juego sí como hasta los personajes que hacen ajá exacto eso es aventarse al juego y creo que eso es algo que admiro un chingo de Luisito pues estábamos hablando de Luisito Rey y de cómo sus personajes o sea básicamente los usa como para jugar el juego de la vida no usa como sus máscaras de Lego y no le da pena miedo o sea realmente eso es algo que siempre admiro de admirador y que finalmente sabe que son personajes ¿no? o sea que él es un creador y pues está viviendo experiencias a través de esos personajes nada más ¿no? pero que no lo lleva a nivel personal ¿no? sí exacto sí no no y eso es a mí algo que o sea de entrada me llamó mucho la atención porque siempre o sea siempre sabes que la manera en que un creador se expresa y todo esto es algo que dices güey que cagado ¿no? y aparte Luisito Rey era un youtuber que yo oía mucho con Adriana Olmedo así como que decíamos güey mami está bien cagado o sea viste su videoblog está bien cagado o sea como ese hecho de que de que tengas este algo que te haga reír así y que te inspirara ¿no? también exacto que inspirara porque finalmente este o sea el hecho como de hacer como comedia tipo youtube y todo esto es algo que también a mí me inspiró ¿no? como para ser los personajes del canal de música de alguna u otra manera ¿no? entonces el hecho como de tener un invitado que tú realmente le des como ese crédito de creador o sea para mí es como ay que chido ¿no? como que hasta te emociona y en ese momento me puse nervioso y güey fumamos un porro con Luisito y Luisito pues bueno o sea él nos dijo que casi no fumaba y que pues este pues nosotros somos unos pinches atascados y pues nos echamos ese porro y pues la neta sí creo que sí nos pegó bastante y yo tenía la impresión de como que que no tenía interés pero el güey pues o sea estaba fumado o sea realmente sí este pues sí se echó su porro o sea vaya pues o sea cuando estás ahí este pues en el viaje pues sí de repente como que estás ultra presente ¿no? entonces pues sí más bien este yo yo pensaba yo tenía como este trip de que a lo mejor como que no estaba tan interesado como que se había mal viajado o algo así y no estaba de o sea el güey estaba clavado o sea realmente estaba clavado sí estaba escuchando estaba escuchando estaba atento estaba atento a todo lo que estábamos platicando y eso fue lo que este como parte de hacer este podcast ¿no? o sea es como también quitarse ese miedo de esto no es un podcast ¿no? esto es una plática entre creadores nada más sí que lo pusimos así desde el principio ¿no? y a los invitados les decíamos que pues más que una entrevista o otra cosa pues fuera nada más así una plática entre cuates ¿no? y porque ahí salen este pues temas muy internos sí totalmente y no era como o sea preguntarle como cosas de polémica ¿no? sino al contrario no conocer su perspectiva como personaje en el juego de la vida creo que eso es lo que más me ha gustado ¿no? que ha sido como pláticas honestas no como en el sentido de oye pues cuéntame un chisme de polémico ¿por qué? o sea no o sea cuéntame de ti o sea ¿qué piensas de la vida? ¿qué piensas de esto? ¿qué? ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿por qué creas esto? o sea explícame tu personaje o sea cuéntame la historia ¿no? y eso es creo que lo que más me ha gustado de este de este podcast ¿no? y de Luisito puta fue como conocer así es un creador que admiro mucho aquí le vamos a poner el clip que vamos a usar así saludos a Luisito saludos a Luisito y vámonos con el siguiente mi querido Mike con Arturo Cruz ¿qué nos tienes que decir de Arturo Cruz? de Arturo pues para empezar se me hizo muy interesante lo que se está haciendo ¿no? de tratar de algunos padecimientos de animales ¿no? con el uso de CBD pues sabes que ahorita está de moda ¿no? que el CBD o hasta el THC para ciertas aplicaciones y ¿no? pues es una planta milagrosa ¿no? cura todo entonces que lo usen también como para para ayudar a los animalitos pues se me hace muy muy noble ¿no? sí también eso me gusta de ese personaje que es Arturo que es muy o sea como que enfocado a este mundo animal es muy 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 este sabe entender el lenguaje de los perros exacto justamente sabe entender el lenguaje de los perros y está entendiendo el lenguaje de los gatos y ha experimentado él o sea que fue lo que me llamó la atención o sea si no no está como promocionando el CBD sino que te dice oye yo ya vi un cambio usando el CBD con mis con este animales que yo cuido y te lo comparto ¿no? o sea como tener otra alternativa más que no sea como nada más los fármacos lo que le puedes dar al animal sino que tú ya puedas como también acceder a esto que puede acceder el humano que es pues el CBD ¿no? y que finalmente quitas esa barrera y también te acercas más a los animales que son personajes que están con nosotros en el juego y justo este personaje que es Arturo Cruz me llama la atención porque sabe comunicarse con los sabe el lenguaje de los perros híjole va a tener algunos cortesillos ahí sí pero es que hoy somos todo el camarógrafo el editor el todo 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 y nada somos todo y somos nada pues estamos hablando acerca de Arturo Cruz que pues es un personaje que está muy enfocado en el lenguaje de los amigos caninos que son los perros me gusta mucho esta perspectiva de verdad aprendí muchísimo porque yo no conocía ninguna de esta perspectiva o sea de verdad yo pensaba que el CBD era como exclusivo de uso de humanos pero si tiene todo el sentido pues todo lo que pues nos contó en esa ocasión sí y más que verlos como animales son este pues parte de la familia ¿no? para 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 los que tenemos este justamente gatos o perros entonces poder ayudarles con con tratamientos alternativos como decías ¿no? sin el uso de fármacos este pues que mejor ¿no? sí pues visiten las redes de Arturo Cruz el croquetón el croquetón vámonos con nuestro siguiente invitado el buen Trippi ah pues mira sigue sigue Trippi de invitado uno de los invitados que más más pidieron en este canal el Trippi y puta o sea el hecho creo que de que pudimos hablar con Trippi por horas así por horas fue el hecho de que ya teníamos como un primer acercamiento de que ya los dos habíamos visto pues el contenido del uno del otro y que o sea los dos teníamos como experiencias no muy similares sino idénticas o sea básicamente idénticas pues con el uso de psicodélicos hongos de silucibina lsd y todo esto ¿no? ¿qué nos puedes contar de Trippi pues creo que también hicimos mucho click ¿no? con él en cuanto a esas perspectivas similares y Trips que ha tenido y experiencias ¿no? entonces también pues otro creador que inspiró como hacer este tipo de cosas sí totalmente estoy en lo correcto pues es que sí porque en realidad o sea también Trippi es un contenido que yo descubrí cuando pues estaba empezando todo este rollo y que realmente también llama la atención por la manera en que comunica las cosas y nada más por eso sino la manera en que edita los videos o presentaciones se me hace muy pulcra pues o sea y no nada más o sea eso sí es muy clara es muy directa eso fue lo que me gustó desde el principio de su contenido que o sea te explica las cosas ¿no? o sea te amplía esa perspectiva y te lo dice no sé o sea tiene una perspectiva o sea finalmente o sea es que esa plática pudo haber durado puta horas también pero creo que algo con lo que hice mucho click es esta frase que él dijo de si era yo imaginándome todo este mundo ¿no? o sea así con él de plano fue una conexión bien chida en ese aspecto y también quiero decirles que ese día pues me regaló un MDMA que todavía no he usado por cierto a la fecha a la fecha pero a mí se me hace que la manera en que expone todo esto este como consumo responsable de psicodélicos es eso ¿no? un consumo responsable y que es bajo tu propia responsabilidad sí por supuesto y que hemos sido muy claros con eso ¿no? que que nunca estamos invitando a nadie a que consuma nada o que haga algo ¿no? que eso es responsabilidad totalmente de cada uno y aquí nada más compartimos experiencias pues sí y de hecho este ahí por ahí tenemos un proyectín que queremos hacer más adelante que todavía no lo vamos a spoilear pero pues ahí por ahí vamos a volver a invitar a nuestro querido amigo Trippi pues básicamente eso Mike creo que es al menos yo lo que te puedo decir del Trippi que puta es o sea básicamente todo lo que dijo güey es algo que que creo que los dos hemos vivido también tú como en tus viajes ¿no? también que hemos tenido que ahorita vamos a preguntarle a Argenis algunos de sus viajes así ya no me acuerdo de ninguno ¿cuáles viajes? ¿cuáles? 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 va Pau va Paulina Granados que Paulina Granados es este amiga nuestra desde la secundaria también iba en la misma secundaria que nosotros es hermana de nuestro primer vocalista de nuestra primera banda de hace muchísimos años más de 20 años güey y pues el hecho de invitarle a este podcast fue como muy memorable porque también es una persona que conocemos desde hace más de 20 años y que sigue creando ¿no? y que como que está como en el trip que es una gran artista sí una gran 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 artista de hecho el cuadro que está aquí que pueden ver aquí este nos lo dio Pau igual el cuadro que nos dio para cuatro que está aquí atrás nos lo hizo Pau y es una es una creadora visual híjole plástica visual muy 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 híjole no sé cómo ponerlo güey muy detallada cabrón o sea muy dedicada muy dedicada a lo que hace y muy entregada o sea ese nivel de detalle que tiene para las piezas y el hecho de cómo cómo conecta o sea creo que además de que haya venido al podcast todo lo que hemos colaborado con ella creo que han sido cosas bien padres y bien interesantes sí muy muy interesantes por ahí está pendiente el video de Demente que se está añejando pero este en el que nos ayudó este Pau y la verdad es que o sea sin ella creo que no hubiera sido posible pues no no es que Pau está o sea no sé o sea se me hace que está en otro pedo o sea completamente sí la verdad es que sí es una persona que admiro mucho la verdad o sea en cuanto al nivel de artístico como al nivel personal porque también o sea siendo o sea ella vivió muchas cosas a una temprana edad que nosotros ya pues hasta ahorita o sea como el uso de psicodélicos y todo este uso pues ya como desde los 18 19 por ahí empezó a experimentar en psicodélicos y ya hasta ahorita esta edad fue como no ya no o sea ya ya no hago psicodélicos ya no hago nada o sea como esa perspectiva de como y ahora nosotros sí porque antes nosotros ni fumábamos ni hacíamos nada entonces fue una como perspectiva interesante entre creadores que pues nos conocíamos de hace muchísimos años porque siempre fuimos como compañeros y siempre nos llevamos bastante bien y el hecho de que Paulina esté en el mismo como trip por decirlo así pues no sé es bien agradable creo que se aprendió bastante ese día sí que podamos poder seguir seguir compartiendo y coincidir en este tipo de aventuras está bien chido la verdad es que sí es una amiga pues que nos ha acompañado en muchos viajes sí pues nuestro siguiente invitado es Dime Ram Ramsés es un amigo de la carrera de cine que conocí en la carrera de cine y es el hijo del comediante ¿cómo se llama? Carlos Eduardo Rico Carlos Eduardo Rico siempre se me olvida el nombre pero es este curioso porque yo o sea cuando conocí a Ramsés pues no tenía no existía el tiktok o sea no existía sí no fue otro acercamiento fue otro acercamiento coincidimos por la carrera de cine y años después pues ahora se hizo tiktoker y hace pues digamos como comedia como todo este este rollo música también música también él también se considera músico más músico que comediante ¿no? por decirlo así pero es interesante ¿no? como o sea como como cuenta esta perspectiva y también tiene mucho impacto o sea Ramsés en mi vida de hecho todos los cadáveres que están ahí en el pizarrón lo tienen sí de todos y de cada uno aprendimos algo ¿no? y nos compartieron muchas experiencias que pues te muestran otras perspectivas justamente ¿no? o sea parece que es redundante pero básicamente es eso ¿no? nada más ampliar las perspectivas a través de del otro ¿no? exacto amplías la anote esa frase Argenis 2022 pues es que sí May o sea es que sí o sea pero aparte empatizo mucho con este Ramsés por el sentido de la música también y también por un poco el sentido de la comedia sí y también a nivel personal ¿no? o sea como todas estas cuestiones que también la familia te no que te obligue pero o sea como que te va guiando a que haga ciertas cosas ¿no? sí entonces pues a él descubrirse como a eso y querer hacerlo como ir en contra digamos de lo que les decían los demás pues también se me hizo muy honesto de su parte sí ¿no? como ese trip que nos contó de su familia a mí me pareció muy honesto que compartiera pues eso también como mencionas May el hecho de compartir esa parte a veces es tu misma familia la que pues te va a decir que siga cierto esquema cuando no o sea yo pues quiero hacer mi vida y mira ahí o sea está haciendo pues todo eso o sea porque finalmente Ramses es un creador que no nada más como tú dices no se limita como a hacer como comedia nada más sino él hace música y de hecho yo lo conocí siendo músico o sea le grabamos un videoclip en aquel entonces en la carrera de cine y siempre como que tuvo esta chispa pues de ser como es bien cagado güey o sea la gente ese güey es cagado o sea ese güey es divertido ese güey sí ya o sea no por tanto el personaje que puede interpretar a lo mejor en TikTok o en sus redes ¿no? sino él como persona como persona sí es neta a mí ese güey siempre se me hizo muy muy honesto güey muy divertido muy agradable y no se toma el juego esto es lo que me gusta que no se toma el juego de la vida en serio o sea en la carrera de cine era como mucho este no pues es que él no hace nada él no viene a hacer o sea pero él no se tomaba esto demasiado en serio y que disfrutes lo que estés haciendo ¿no? o sea porque ahí es donde donde está el verdadero sabor y la riqueza de hacer las cosas y esto también como tú dices o sea de cada creador que viene aprendemos pues yo te puedo decir que de por ejemplo Ramses aprendí como a quitar la expectativa ¿no? es como un día me desperté y ya estaba así como que uno de mis videos se hizo virales y todo esto y dije ¿qué? o sea como que no te la crees ¿no? o sea como eso de pierde la expectativa y solo suéltalo o sea déjate sorprender ajá déjate sorprender eso fue lo que me gustó más como de las historias que contó Ramses ¿no? y también bueno el hecho de que o sea él fue la primera persona que me dio un LCD güey o sea en la carrera de cine yo jamás había probado un LCD y me dio un cuartito y esa vez que lo probé pues solo me dieron como un poco de visuales y ya o sea como que nunca creí que fuera a ser como este canal o todas estas cosas pero ese primer acercamiento a los psicólogos pues fue gracias a él y mal o bien la verdad es que para mí al menos fue pues bastante bueno pues vamos a pasarnos con el siguiente creador y dice es Janina ah vamos la siguiente creadora es Janina May Janina pues ahorita estamos contando a partir de Cajafresca que fue el primer episodio digamos de esta idea ¿no? pero más bien Janina fue con la primera que colaboramos por decir este para hacer una plática ¿no? entonces este como él él ir a su casa producir ese esos videos también este como que dijimos ah esto está como agradable ¿no? ¿por qué no hacemos algo así? y como que también nos inspiró a justamente este a echar a andar los volando con sí justo fue de eso desde ese primer acercamiento que tuvimos con Janina donde pues nos salimos del set o sea nos salimos la primera vez como de aquí de este lugar donde hacemos este volando con los maiz pues básicamente de Janina sí maiz salió pues inspiró bastante también ¿no? yo creo que entre Radio Opnik y estamos por ahí Janina fue de como salió esto ¿no? Janina como el primer acercamiento a hacer un podcast en su casa y que nos descubrió como esa parte de oye como hacer un podcast este llega a tanta gente ¿no? sí como dijimos que este que alcance tiene de lo que puedas hablar ¿no? sí y porque también nunca sabes quién te está escuchando exacto y ese ese fue el caso ¿no? con Janina ¿no? que a mí me sorprendió que existiera un podcast que se llamara Sabiduría Psicodélica eso fue lo que más me impresionó y el hecho de llegar a su casa es como un trip porque es como si hubieras ido a la casa de Salvador Dalí güey con María Sabina güey o sea de ver a su casa es un auténtico un auténtico trip así digo si yo lo pudiera decir hasta se lo dije como de DMT güey como si fuera una dimensión de DMT y no por este o sea no por nada ¿no? porque sí tiene cosas este muy interesantes sí de viajes y o sea de todas sus experiencias sí y creo que con Janina también hicimos pues mucho click también porque o sea compartimos desde el comienzo desde que llegamos a su casa y cómo nos recibió y todo cómo cómo fluyó ¿no? y por ahí tengo pendiente un fume de ella con 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 DMT que ya esperemos que a ver si lo hacemos pero de entrada pues creo que por ahorita la perspectiva de Janina en cuanto a todo todo este uso de pues del DMT o sea del buffo al varios y todo eso creo que lo hace siempre de una manera muy responsable siempre es como de estas personas que te dan mucha como vibra y creo que tiene muy buenas este como muy buenas experiencias con las personas también obviamente Janina como dentro de este rollo también me llevó a contar alguna experiencia que creo pues estábamos ¿no? que del güey este que se rompe la la como la como el vidrio que estaba en pleno trip de buffo al varios y corrió ah sí un cristal así sí 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 o sea como las cosas que te pueden pasar no sé ya como siendo la que proporciona este tipo de rituales o medicinas todas las cosas que pues de las personas no como las reacciones no desde llorar hasta que se enojan hasta que no sé o sea como este May no que rompió el cristal de eso o sea está cabrón o sea como como de veras esa función en el juego está siempre se me echa ese como wow o sea ese nivel de experiencia se me hace muy intenso sí y de todo lo que nos ha compartido esas pláticas detrás de cámara también bien interesantes ¿no? su perspectiva y sus vivencias y también lo que nos compartió ¿no? de que pues eso o esto que ahora ella hace es algo que verdaderamente le nacía ¿no? desde el ser ¿no? que era como un llamado y seguirse o seguirte a ti mismo pues es como lo primordial ¿no? lo esencial y eso aprendí o bueno me dejó muy claro Janina ¿no? porque pues era periodista sí, exacto es como que tenía una vida completamente diferente a esto de ser facilitador de sustancias ¿no? como de experiencias místicas por decirlo así y de repente este o sea que tu vida anterior pues haya sido ser periodista ¿no? y es como sí, exacto como una especie de llamado si lo quieres ver a como que sigas tu propia aventura exacto sí, bueno pues ¿qué puedo decir yo que que ahora estoy experimentando otra faceta totalmente completamente de mi vida ¿no? o sea a través de de esto la música o otro tipo de cosas uy, ahorita que lleguemos a a esa parte a lo mejor hacemos hasta hasta otro ¿no? más bien sí no, pues este también a menos que nos cuentes ahí pues el siguiente creador mi querido May es nuestro amigo Hux pues igual creo que este parte esencial ¿no? de atrevernos a hacer esto fue fue Radio OVNI Hux y Pepe ¿no? este y se me hizo bien chido que accediera a venir ¿no? se me hizo así como que bien honesto bien honesto de decir ah sí me late yo quiero hablar con ese güey y todas las cosas que salieron aquí estuvieron súper chidas ¿no? como pues cosas bien locochonas que nos gusta hablar ¿no? así que que podemos pasarnos horas hablando de esos temas horas días toda la vida ¿no? sí quedó pendiente por ahí un trip que vamos a hacer con Hux ya más como manera de entretenimiento de estar echando el coto porque sí ya como cuates ¿no? sí se hizo una muy buena amistad con Hux y en realidad pues también es un creador que yo yo admiro también en el sentido de que pues hizo lo que quiso ¿no? o sea hizo este personaje con Pepe también y esto a mí siempre se me hizo bien cagado o sea como ese tipo de comedia nunca realmente como que me la tomé en serio sino lo tomé como pues lo que eran ¿no? pues videos de entretenimiento pero pues realmente te entretenían o sea realmente hacer videos de entretenimiento que te tengan ahí como atento ajá como atento ahí güey o sea está cabrón güey o sea está cabrón y realmente siempre fue el ingenio de de Hux ¿no? como que tenía esa naturalidad para llamar la atención y siempre se me ha hecho un gran creador y al igual que que Luisito Roy también me inspiró también Hux ¿no? como tú dices ¿no? con Radio OVNI como el hecho de decir no mames está bien chido el set y si hacemos un set así como a nuestro estilo y aparte el hecho de que a él le gusta el contenido que estamos haciendo también es como güey que chido ¿no? es como pues sí creadores que están creando y que de repente juntan sus caminos y dicen güey que chido tu juego ah también el tuyo güey está bien chido sí pues creo que justamente así nos reencontramos ¿no? este a partir de la pandemia y decían ah pues este como retomar la amistad y después como crear ponerse a crear ¿no? a idear algo sí exacto fue ese el rollo como de la pandemia ¿no? que en lugar de aprovechar como el escenario negativo dijimos bueno pues nos tenemos que poner a crear güey o sea vamos a darle a la amistad pero pues también vamos a reforzar esa amistad a través güey de la creación güey porque eso está bien chido ¿no? y eso es algo que yo veo que sigue haciendo hooks o sea güey que es como ahí nos vimos reflejados ¿no? en decir güey vamos a hacer algo a nuestro estilo de esta manera ¿no? hablando como de todos estos viajes trips y ver lo que va saliendo pues poco a poco ¿no? como que se va ampliando la perspectiva algunas veces no hablas de trips otras veces de otras cosas de otras cosas que puedas hablar de cualquier cosa ¿no? así bien franca bien honesta y ya nada más es como el trip ¿no? de compartir otra experiencia porque inicialmente era echando el porro con el mayo echar a huevo el porro ¿no? pero como que en algún punto dije bueno a lo mejor no todos tienen que fumar un porro a lo mejor a todos les late güey a lo mejor yo un día no quiero fumar un porro güey entonces pues bueno tiene que ser siempre el porro ¿no? entonces por eso decidimos volando con ¿no? para que pues no fuera como a huevo echar el porro no así los obligamos pero bueno o sea a final de cuentas creo que casi todos los invitados han fumado y he fumado con los invitados y Argenis ha echado también su porro aquí entonces hemos echado también pues de alguna u otra manera un trip ¿no? o sea fuera de cámara sí hemos echado un trip sí y creo que también o sea tocas otro tipo de temas que a cámara pues no pueden salir ¿no? exacto porque aquí nada más es una fracción de toda esa convivencia ¿no? sí exacto que finalmente es la que nos nos aporta vamos con el penúltimo mi querido Mike es Héctor Escajadillo que también este bueno pues Argenis y yo tuvimos un acercamiento previo con él y la verdad es que tuvo muy buen trato con nosotros dos se interesó mucho por lo que hacíamos nos dio buenos consejos este como en el primer podcast que fuimos ¿no? y me gustó mucho como tiene seteado su podcast como de veras tiene un espacio güey que te hace sentir cómodo güey o sea como te hace sentir en casa güey sí desde su persona ¿no? que nos recibió de manera bien atenta todo procurarnos que estuviéramos cómodos ¿no? este la plática bien interesante este precisamente cómo llevas podcast también como el nivel de producción ¿no? de decir ah esta esa configuración está está como chida ¿no? para para poder hacer algo así sí como que o sea como que a veces la la admiración y la inspiración es mutua ¿no? y yo creo que en ese sentido como en la parte como creativa nos inspiró mucho este actor ¿no? como en Ben en decir oye la configuración que tiene de podcast y cómo lo hace el formato la manera en que atiende al invitado y que compartiera su conocimiento también o sea se me hizo bien chido que pudiera como aportarnos eso y algo que me gusta mucho es que o sea de veras o sea yo lo tengo así como bien 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 claro o sea de veras de ese güey o sea hay como un antes y después yo creo que algo que me ha gustado mucho de los podcast es que me gusta escuchar a los invitados y a veces pareciera que luego los interrumpo pero a veces es como tanta la emoción güey de decir no mames es que sí ¿no? de querer compartir algo de quererlo compartir para que no se te olvide pues que justamente eso mi querido maestra que sí o sea yo personalmente te lo puedo decir o sea yo he sentido yo he sentido que al menos yo sí este he aprendido muchas cosas de estos podcast no nada más han sido como las experiencias sino he aprendido mucho a escuchar yo sé que muchas veces a veces la gente me dice güey es que interrumpes no es que a veces me emociona un chingo o sea no es como que interrumpa pero quiero como como hacer un énfasis justo en el punto que está tocando el creador al que aparentemente interrumpo pero nunca lo he hecho con esa intención sino al contrario ¿no? y creo que con Héctor lo que me gustó mucho es que ese güey no te dice nada o sea ese güey no se mete en nada o sea así te deja hablar güey y te hace sentir cómodo entonces yo creo que de él aprende te hace las preguntas indicadas te hace las preguntas indicadas que fue algo que nos compartió también o sea como como llevar este ese cuestionario y de eso cierta manera también ¿no? porque o sea uno no nace como sabiendo hacer todas las cosas ¿no? sino que pinche chiste tiene la experiencia y esto es lo que me gusta de esto ¿no? que yo también voy aprendiendo como conducir de cierta manera un podcast como a mi manera también me gusta mucho y más que conducir un podcast digamos y perdón la interrupción a mi me gusta interrumpir a la gente a mi me gusta interrumpir a la gente este o sea te lo puedes llevar de forma todavía más personal ¿no? o sea es como hasta mostrarte que puedes tener estructuras ¿no? que puedes seguir o sea pero ya tú decidirás qué forma le das sí o sea es que sí de veras híjole güey eso sí aprendí mucho de Héctor May o sea como a veces o sea aunque tengas un chingo de ganas como de decir ahí ahí o sea como que no o sea luego lo cuentas o te lo guardas o sí que escuchar también es parte exacto y ahí me sentí o sea ahí verdaderamente por ejemplo con este Héctor o sea ahí dije no mames o sea el siguiente por ejemplo que ya fue con con o sea creo que fue Hooks por ejemplo por ejemplo Chris B con Chris B con Hooks y con Héctor fue donde yo dije aquí a partir de aquí yo ya dejo de este de como de como entrometerme por decirlo así como tanto ¿no? como romper la plática sino aquí yo no hablo y dejo que hablen o sea con Hooks lo dejé hablar un chingo a los demás también y no es que los demás no sino también fue como que yo también voy diciendo ok voy a así que finalmente lo que queremos es conocer la perspectiva de los personajes que estamos invitando exactamente y ahí justo con Héctor dije ok creo que eso aprendo mucho de este Héctor como deberás a escuchar al personaje y ya güey pues tú ya contaste todas tus perspectivas en los videos o sea quien quiera verlos pues ahí están pero justo en ese momento pues está Héctor o el personaje que esté y te dedicas a ese personaje y dices ok ¿no? y ya güey o sea creo que eso aprendí mucho de él y pues técnico o sea como de muchas cosas creo que es un gran creador que tiene un chingo de potencial con lo que hace sabe conducir el formato que tiene y no solo eso ¿no? sino también pues no le da pena jugar el juego ese güey este de veras se avienta y lo que me gustó mucho ya para finalizar con Héctor fue esta cuestión de que en la plática dijo pues no se trata como de cromarnos las bolas ¿no? como de entre psicodélicos y todo eso ¿no? también puedes no estar de acuerdo en algo sí por supuesto y también esas perspectivas te suman muchísimo exacto y esto esto abre mis queridos Mice el panorama a que no siempre vamos a estar invitando creadores que se droguen o que tengan experiencias psicodélicas por decirlo así o sea vamos a traer de todo tipo de creadores de todo tipo de plataformas si usan o no psicodélicos o sea lo que interesa es conocer la perspectiva de creador y esto para que después no estén diciendo ay es que ese qué tiene que ver con tu contenido pues precisamente de esto se trata mis queridos Mice de abrir la mente de abrir la perspectiva a muchas otras cosas ¿no? y esto es lo importante creo que de estos de estos trips y de estos pues pláticas con los creadores sí pues saber que hay infinidad de posibilidades de pensamiento ¿no? que podemos estar o no estar de acuerdo pero o sea siempre desde un punto de vista respetuoso ¿no? o sea si tú quieres creer lo que quieras creer pues chido por ti es tu aventura ¿no? pues vamos a pasar con el último invitado antes de pasar con Argenis allá así como de hacer este breve esta breve plática remembranza esta breve remembranza de los mejores los mejores momentos andale ¿no? y ahorita pasamos los mejores momentos así así vamos aquí a los mejores momentos de estos podcasts y hay mejores inserte mejores momentos de los podcasts con una música emotiva ¿no? ahí poner en cámara lenta en cámara lenta a los mejores momentos Pues vamos con Chris Bemay, el último creador que vino. Y verga, creo que fue de los que más oscinos. O sea, todos me sorprendieron, pero este cabrón, la neta, híjole, güey, qué nivel de conexión hicimos no nada más por la música, güey. ¿Qué nos tienes que decir de Chris Bemay? Pues igual, o sea, una perspectiva bien interesante la que tiene, ¿no? Y también puedes decirlo, ¿no? Que la verdad teníamos una expectativa ahí que mal hicimos. Sí, como que mal sigue. Y esa expectativa fue que, o sea... Digo, porque, o sea, finalmente no lo conocíamos como tal, sino nada más a través de los videos de YouTube y que, o sea, finalmente su contenido, pues, es interesante. Pero yo tenía como esa concepción de él, ¿no? Y que llegara y se abriera aquí y que nos diera muestra de que es una persona, este... Bien sencilla, güey. Sí, bien sencilla, bien honesta y que, pues, nada más está disfrutando. Bien real, güey. O sea, bien real. Eso me gustó mucho de su persona. Sí, todavía al final de esa plática, porque hablamos un chingo en la cocina, ¿no? Sí, también nos tardamos un montón ahí. O sea, fue como una hora hablando antes. Luego fueron otras dos horas y Cacho hablando aquí. Luego otro rato hablando ya después de la plática. Y todavía íbamos a echar el desmadre nosotros dos, este Hux y Cris. Y Cris. Y Cris, pero ya no fuimos a hacer nada porque estábamos bien cansados, estábamos bien madreados a hacer de verdad este podcast. Sí, 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 es cansado. Pero el hecho de estar haciendo todo esto es muy cansado, es pesado. Y, pues, ese día ya le dijimos a Cris que ya tendría que ser en otra ocasión. Pero, o sea, creo que yo sí tenía como... Como que me hice una expectativa de a lo mejor es muy espiritual, a lo mejor es como demasiado como... Y no, güey. O sea, la neta es... Y que son temas que, o sea, pues, te llaman la atención, ¿no? Claro. Finalmente... Y los ha explicado muy bien. Y, de hecho, hasta se lo dije que varios de sus videos antes, previos a que yo hiciera Volando con los Mice, yo los había visto y dije, ah, qué personaje interesante. Y nunca creí que fuera este personaje estar aquí en este sillón sentado platicando. Es como bastante interesante también. Sí, que podrías conectar de esa forma, ¿no? Que además de este... Pues tiene una banda, ¿no? Y nos gustaría colaborar con él. Me gustó iba eso, ¿no? Al pedo de la música con Cris, que ahí fue otro, ¿no? O sea, de decir, verga, o sea, hicimos click por este lado de la música, ¿no? Entonces, realmente, o sea, con él, o sea, fue una cuestión de estar platicando, o sea, desde viajes, desde música, todos estos temas como por ponerlos espirituales, De alguna u otra manera. Y que él, de verdad, o sea, capta, o sea, está jugando el juego, vaya pues. Y se está divirtiendo. Y se está divirtiendo, güey. Eso fue lo que más me gustó de este personaje. Y por ahí también una cuestión técnica, güey, que no mames. Ese pedo del audio, ese video iba a salir antes, pero aquí este Ma y su servidor. Su servilleta se malvibró un poco porque ya se había ido Cris y a la hora de guardar el audio, pues, desconecté sin querer el disco, no se pudo salvar el audio más que la mitad del audio de Cris. Entonces, yo estaba un poco mal viajado, quería arreglar el audio. Pero finalmente son cosas que pasan, May. Sí, por supuesto, que estas cuestiones, pues, no tienen palabra, ¿no? Y ahorita lo hemos estado viviendo con corte tras corte. Corte tras corte, exacto. Ya necesitamos un camarógrafo. Exacto. Menden sus solicitos. Menden sus solicitos, May. Queremos ayuda. O sea, pues, justamente es eso, May. O sea, como el hecho de, o sea, de que realmente estoy disfrutando esto. O sea, ahorita aparentemente es como, no, no hay camarógrafo y todo eso. Pero yo, o sea, si te soy sincero, o sea, no habíamos empezado así. O sea, estás consciente de eso. O sea, como ha ido creciendo esto. Sí, por supuesto, no, ni siquiera estaba el cuarto como está ahora, ¿no? Como está ahora, ¿no? El estudio, o sea, creo que al igual que nosotros se ha ido transformando, ¿no? Y ha sido, pues, una experiencia en la que, pues, yo he sentido que he crecido, ¿no? Tanto a nivel personal como espiritual o hasta físico, ¿no? Pues esto, mi querido May, nos pasa al último invitado, güey, que eres tú, güey, para cierre e inicio de temporada, May. Pues ya platicamos un poco de todo lo que ha sido este podcast, pero ahora quiero que me platiques un poco de lo que ha sido tu experimentación en sustancias psicodélicas, güey. Y, pues, que me platiques algunos de tus trips y de alguna de estas perspectivas, porque para los que no saben, Argenis tenía un trabajo como, digamos, como, pues, sí, como estable, güey. O sea, como cualquier trabajo, güey. Y el hecho de que tú lo hayas como dejado, güey, paulatinamente y hayas tomado esta decisión a partir de ciertos eventos o de ciertas como decisiones que te pusiste tú mismo a través de diferentes como circunstancias en la vida, cómo te llevan como a este presente en el que estamos aquí hablando, pues, este, en este podcast, May. O sea, cuéntanos un poco tu experiencia psicodélica. Pues me ha permitido conocerme a profundidad, ¿no? Yo no era alguien que tuviera tanta introspección. Difícilmente me sentaba a escucharme, ¿no? Y creo que a partir de estos trips que hemos hecho he tenido un acercamiento mucho más profundo con mi ser y de seguir lo que verdaderamente me apasiona, ¿no? O sea, por lo que para mí, para mi perspectiva, me hace agradecer la experiencia de estar vivo. Entonces, creo que ha sido como el mayor aporte que me han dado estas herramientas, ¿no? Y que lejos del uso de las sustancias es lo que tú haces a partir de esa apertura, ¿no? De esas puertas de percepción hacia ti mismo. Entonces, ahí yo bien asombrado, ¿no? Pero pues realmente es eso porque no es que, digamos, no me conociera. Más bien es como no quería voltear a verme, ¿no? En mi totalidad, tanto mi luz, que es más fácil reconocerla, como tu oscuridad, ¿no? Y decir, este, ¿no? Pues, o sea, qué tan satisfecho estoy de mi vida hasta este momento, ¿no? Si de verdad es algo que estoy haciendo porque quiero o porque me han dicho que así debe ser, ¿no? Entonces, y que a lo largo de mi vida casi siempre ha sido así como cuestionar modelos o sistemas o de por qué debo seguir tal o cual cosa, ¿no? Y creo que lo hemos vivido desde siempre, ¿no? Desde la música que escuchamos o las series que vemos o como que a lo mejor no siguiendo modas ni patrones, ¿no? Sino diciendo, o sea, lo que a mí me gusta es, o sea, lo que a mí me gusta, ¿no? Y no tiene que importarle a nadie más que a mí mismo que disfrute de lo que estoy haciendo, de lo que estoy viviendo, ¿no? De lo que quiero. Entonces, pues sí ha sido un viajesote, ¿no? Desde aquel 2020 que nos volvimos a encontrar. Este, pues no sé, más que agradecimiento, ¿no? De poder haber tenido esas experiencias psicodélicas, ¿no? Que pues no es más que otra experiencia, ¿no? Que, o sea, ni, o sea, y no estoy diciendo que las hagan, ¿no? Pero, o sea, no sé, no era lo que te han dicho, ¿no? De que drogas o cosas así, sino que pues nada más es ahí un potencializador de la experiencia, ¿no? Y que nada más te va a mostrar lo que tú eres. Entonces, pues a mí me recordó eso. Y a ver, cuéntanos alguna experiencia de estas psicodélicas que ya estén, o sea, digo, tanto como con nosotros que porque las hemos hecho mucho con la banda, o sea, como creando, güey, que ya platicaremos eso después, güey, más detalle. Pero que sí, muchas de estas experiencias las hicimos, pues, o sea, entre todos. Pero cuéntanos alguna, ya sea como entre todos o tú solo, güey. Pues yo creo que la primera vez que nos encontramos en el 2020, que vine a tu casa y me eché un porro contigo, ¿no? Aquí en este sillón. Vierda, güey. Y yo, no sé, pues, a mí me voló ese porrito, ¿no? Y yo te escuchaba y decía, ay, ¿cómo puedo hablar, no? Y ahora mira. Y ahora mira, echando unos fumes antes. Pero creo que ese fue como uno que me marcó mucho, ¿no? Y digo, a lo mejor no fue con un chico délico, pero fue algo que como que sí me movió, ¿no? Como que me sacudió a, o sacudió a este personaje. Y otro, May, ¿así algún otro? Hay uno de DMT que hicimos, güey, que hicimos en diciembre o noviembre del 2020, güey, ya casi para finalizar el año, güey. Que hicimos, este, Sergio, tú y yo de DMT aquí en este cuarto, güey, que tú te echaste un trip y tú dijiste, es que no mames, May, nada, tiene sentido, todo es bien absurdo. Entonces, luego voy yo y le echo el fume. Y de repente estoy como que sí, me va subiendo, me va subiendo y de repente es como... Llegas a donde estaba yo, ¿no? Ajá, llego a donde estaba Argenis y digo, sí, ya te entendí. Le digo, estoy ahí. Le digo, no tiene nada sentido, está absurdísimo, ¿no? Y me llamó la atención porque tú me dijiste, güey, ya no quiero trabajar, güey, ya no quiero, güey. O sea, como que no, no quiero, güey. O sea, como que, no sé, o sea, ese trip me llamó mucho la atención porque, no sé, como que salieron varias cosas, creo que de todos, ¿no? Como que ya dijimos, ya nos habíamos visto, ya nos conocíamos, o sea, al menos yo lo sentí así. Pero el hecho que dijeras, este, vámonos ahorita a Acapulco, o sea, dijiste ahorita, vámonos ahorita a Acapulco. Bien eufórico. Sí, yo pensé que si nos íbamos a ir a Acapulco y yo dije, bueno, güey, ¿ahora qué haces, no? Y dije, pues bueno, güey, pues vamos. Digo que es algo que realmente hubiera hecho. Sí lo hubiéramos hecho, güey. Sí, por supuesto, ¿no? Digo, alguna vez así, este, con Sergio, este, en una chela dijimos, vámonos a Acapulco. Y así a horas después ya estábamos en la carretera. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? Que, pues, no es como tal la sustancia, ¿no? Sí, no, pues, eres tú. Pero en ese viaje, pues, sí lo acepté, ¿no? O sea, ya llevaba casi nueve años en mi trabajo y ya me sentía como muy desmotivado, ¿no? O sea, ya no era algo que quería seguir haciendo. Y aparte, el lado, digamos, musical me llamaba mucho, ¿no? O sea, como explorar esa parte artística también, pues, era parte de tomar este, como esa decisión de decir, ya no quiero trabajar, ¿no? O sea, quiero, o sea, y no por trabajar, ¿no? O sea, porque siempre haces cosas, pero más bien, o sea, ya no quería trabajar bajo ese sistema, ¿no? O sea, de un horario y una oficina y, pues, el sueldo, ¿no? Que es lo único que extraño. Pero ahora ser mi jefe, mi propio jefe, pues, creo que me tiene como, pues, muy agradecido y satisfecho, ¿no? De, pues, ya que a partir de ahora, pues, yo construyo mi realidad totalmente a conciencia, ¿no? Y muy decidido y muy motivado, este, tanto por estos proyectos como otros que tenemos y de disfrutar el proceso, ¿no? De lo que hablábamos hace rato de que, pues, al final hacemos esto porque nos gusta hacerlo, ¿no? O sea, porque queremos compartirlo, porque sentimos que si a nosotros nos da una perspectiva y nos ayuda a nuestro caminar, pues, que a alguien más le puede servir, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, lo hacemos porque nos gusta, por los demás y, pues, porque está bien chido hacer lo que tú quieras. Sí, May, pues, es que justo le diste a ese trip, May. A ese trip es justo hacerlo porque queremos, May. O sea, todo lo que venga como consecuencia de eso es consecuencia del amor que tienes a lo que haces, ¿no? Sí, y que siempre lo hemos hecho, ¿no? O sea, desde que estábamos bien chiquitos y, este, queremos hacer una banda, pues, ahí está una banda, ¿no? Este, queremos poner un estudio de grabación, pues, ahí está el estudio de grabación y siempre como creando, ¿no? Creativos, güey, eso sí siempre, creativos. Sí, siempre como enfocado en eso, pues, qué divertido, ¿no? O sea, que puedas hacer de tus pasiones tu estilo de vida. Sí, eso es lo más chido. Y fíjate que de ese trip, ver, güey, me acuerdo que, 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 no sé, todavía tenías el carro y salimos, ¿no? O sea, salimos a dar el rol. A dar el rol. Yo pensé que si nos íbamos a ir a Acapulco y luego dijiste, no, güey, regrésate, regrésate, regrésate. O sea, siempre me voy a acordar un chingo de ese trip y hasta me acuerdo y es como, o sea, me siento hasta en el carro, güey. Sí, ahí estamos, ¿no? Pero sí me acuerdo que les dije, no, sí, ya, este, vámonos a Acapulco, ¿no? Ya ahorita y ustedes, pues, ahí se cuentándome, ¿no? Sí. Y ya en el carro tuve, este, como ese trip de, no, vamos a tener un accidente. O sea, yo me vi ahí como ya teniendo ese accidente y me dio mucho miedo, ¿no? Y dije, no, no, ¿qué estamos haciendo, no? Regrésate ya, o sea, nos vamos a accidentar. A veces estuvo bien chido ese trip. Bueno, es que ha habido varios, güey. Sí, muchísimos, ¿no? Pero, o sea, ese creo que ha sido uno de los que, que a mí me hizo como tomar ciertas decisiones. Y, y de sustancias psicodélicas, ¿cuál podrías decir que, no sé, o sea, de las que has probado, ¿cuál ha sido la que, con la que más te has sentido como más, no identificado, por no decirlo así, sino más, eh, como digamos, como el trip más, más a gusto, o sea, porque hay veces que hay de trips a trips, ¿no? O sea, que le metes un putazo y a veces no quieres ese putazo, ¿no? Es como, espérate, no, 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 no. Y, o sea, ¿qué sustancias de las que tú has probado en tu perspectiva podrías decir tú, esta sustancia es la que a mí, o sea, me hizo tener un muy buen trip, un muy buen acercamiento conmigo en esta dosis, en este momento y haciéndolo así? Así el azúcar, ¿no? A todos. El pastel que me comí. El pan, güey. Los panes, concibe. Sí, no, esa es una, esa sí es mi droga, la verdad, ¿no? El pan. El pan de dulce. Pero, este, en cuanto a sustancias, pues, es que ha habido muchos muy buenos viajes, ¿no? Y con, con cosas así como, pues, ni siquiera cantidades fuertes, ¿no? Así de decir, hay un octavo de, de un ajo, ¿no? Sí, ¿no? Este, que, que te lleva también a, a quién sabe dónde, ¿no? O sea, porque ni siquiera la cantidad, sino, este. Ese es uno. Ese es uno, sí, más bien, pero, creo que la sesión de Candy Flip que hicimos, ¿no? Ah, sí. Ahí en el puente y de las fotos que tomamos y eso, este, ese viaje estuvo bien, pues, estuvo de todo, ¿no? O sea, yo me sentía como, como bien en gratitud, así bien, no sé, como muy en amor. Sí. Y nos la pasamos bien chido, ¿no? No, y aparte soltamos muchas cosas también, ¿no? Sí. Como que nos inseramos en muchas cosas. Nos ayudó a, a abrirnos, pues, en ese momento, ¿no? O sea, cómo, o sea, de neta eso yo sí te lo compartí, te lo he compartido, güey, de cómo a veces, o sea, yo sé que cada, eh, como personaje, güey, eh, toma sus propias decisiones, ¿no? Pero justo sí, a mí me había dado un trip como que dije, verga, este güey renunció a su trabajo, eh, se está aventando trips, güey, ya vendió su carro. Dije, no seas cabrón, o sea, ¿a dónde, o sea, de verdad yo sí sentí así como que dije, ¿a dónde estoy arrastrando a mis amigos, güey? O sea, sí, sí me quedé así de, o sea, no sé, o sea, está cabrón eso, o sea, porque sí es cosa, es parte que acepté la oscuridad como de sentirme responsable que te estaba como quitando algo, o sea, como privando de ese como sueldo fijo que tú tenías que te permite pagarte un chingo de cosas. Y que mal o bien, güey, te ha permitido, pues, tener lo que tienes, güey, o sea, que te ha permitido también tener tu, pues, es tu estilo de vida, ¿no? Y que también tiene su mérito, su esfuerzo y su reconocimiento, que yo decía, verga, güey, o sea, pues, esto que hacemos también es, o sea, porque realmente lo hacemos porque queremos, pero también yo sentí esa culpa como decirle, verga, o sea, ves ese otro lado y dices, ay, cabrón, y lo tuve que... ¿A dónde orillé este mai? ¿A dónde orillé este mai? Sí, güey, ¿y a dónde me estoy? Sí, no, y creo que te lo comenté en su tiempo, ¿no? Que, o sea, pues, no era tu responsabilidad, ¿no? O sea, todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, pues, o sea, finalmente han sido mías y dejar mi trabajo, este, pues, era una decisión que ya tenía que tomar para cerrar un ciclo, ¿no? Y darle paso a nuevas experiencias y también buscando, pues, mi crecimiento tanto profesional, personal y económico, ¿no? O sea, desde que tomé esa decisión de dejar el trabajo fue eso, ¿no? O sea, esto lo hago porque, por mí, porque quiero, porque lo disfruto, porque quiero aprender un montón de cosas más, quiero experimentarme en mi lado artístico, no sé, quiero viajar, quiero conocer más gente, este, proyectos, ¿no? Pues, de negocios o cosas así, ¿no? Que, pues, que ahí están, ¿no? Y que creo que, pues, es ese camino, ¿no? Que nos lleva hasta este momento. Sí. Entonces, este, pues, no tengo otra cosa más que decir que he disfrutado totalmente este viaje. ¿Qué podrías compartirme de las experiencias psicodélicas que has tenido, pero creando, güey? O sea, más allá como, o sea, ya está como esa parte del entretenimiento que dices, wow, está chido el viaje y todo, pero ya cuando decidiste como enfocarlo en crear así como, no sé, güey, grabar una rola, estar en el ensayo, güey, no sé, compartiendo, algo, creando, güey, vaya, pues. Pues, ah, pues, sí, aquí nos hemos permitido crear, ¿no? Y igual, o sea, más que la sustancia, pues, siempre ha sido como el hecho como de divertirnos por hacer las cosas, ¿no? Porque digamos que si bien esta etapa de cuatro, estas canciones han surgido a través de esas experiencias psicodélicas, pues, en anteriores ocasiones, desde que hicimos nuestra primera banda, pues, siempre fue como llevarnos a disfrutar de lo que hacemos, ¿no? Entonces, este, y también como bajo otras perspectivas, ¿no? A lo mejor más jóvenes nos llevábamos como a echarnos nuestras chelas o así, a ver qué salía. Sí, exacto. Y ahora, pues, es nada más otra perspectiva, ¿no? Pero finalmente siempre disfrutando de crear. Pues, sí, de hecho, sí, o sea, al final estuvo cagado porque, o sea, me acuerdo que la primera vez que tú te volví a ver, o sea, y esto siempre, siempre lo cuento, güey, pero, o sea, parte de ese trip que conté creo que hace unas semanas fue que cuando yo estaba en el super trip de Ajo, estaba leyendo el disco de Paradigma que hicimos, ¿hace cuánto hicimos ese disco, güey? O sea, más del 2007. Logramos en el 2007 y se sacó en el 2008. No, más bien lo grabamos en el 2006 y se salió hasta el 2007, pero todo eso lo llevamos componiendo desde el 2002 o 2003, o sea, como por ahí. Entonces, o sea, el hecho de que hayamos como materializado eso desde hace como, pues, güey, más de una década y realmente, pues, fue un disco que a mí, para mi parecer, fue como algo que logramos con, pues, con fruto de la determinación y disciplina que quisimos, que a lo mejor no fue el disco grabado en el mega estudio, pero lo hicimos, güey. O sea, eso fue lo más... Fue muy honesto, güey. Fue muy honesto, güey. Y con lo que había, ¿no? Y con lo que la vida nos ponía, ¿no? Entonces, pues, estaba, este... Emesara. Saludos, May. Agudo. Este... Y que nos ayudó como a hacer eso, ¿no? Entonces, este... Ah, ya me volví a ir, güey. Ah, no, y yo también, güey. Ahí que acabo de ir. Ah, no, sí, ya, ya, ya. Que justo estaba hablando del trip. Y que, o sea, me puse... Estaba en el trip leyendo el disco de Paradigma, o sea, el librito, o sea, el bucle del librito. Y de repente, este... Estaba en el trip y había una rola que se llama Nueva Luz, ¿no? Y el tiempo es una ilusión y despierta desde la oscuridad, ¿no? Como que dije, no mames. O sea, este trip ya lo traíamos. O sea, como que ahí sí me quedó bien claro que no era la sustancia, güey. O sea, de veras, no era como... Algunos decían, como, es que tú estás dando el mensaje de las drogas, ¿no? No, güey. O sea, este mensaje ya lo llevabas desde niño, desde antes. O sea, desde antes de probar un psicodélico, lo que tú quieras. O sea, tú creaste esta música y tú escribiste esas letras, ¿no? Entonces, ya había algo ahí. O sea, ya había esa como... Como... Pues conexión, porque... Ajá. O sea, también me acuerdo, este... De cuando escribí alguna de esas letras. Pues estar en mi cuarto, ¿no? Pensando en... Pues en ciertos eventos, ¿no? Y como... Pensar en esas emociones, pues como que me dictaba... Pues a escribir, nada más, ¿no? Así... Y solo por escribir, ni siquiera... Como a lo mejor saber lo que estabas poniendo, ¿no? Sino como que alguien te estuviera dictando. Ya se han sido los viajes últimamente, ¿no? O sea, como si alguien te estuviera dictando... Lo que tuvieras que hacer, ¿no? Lo que tuvieras que hacer. Sí, la apuntadora. Exacto, sí, la apuntadora como si... Exacto, como si... O sea, por ponerle un término, es como si Dios te estuviera dictando. Así va el verso, ¿no? Y te dice la letra, y te dice el guión, y te dice todo, ¿no? Básicamente como sentir eso. Y ahí sentí justo esa conexión. Dije, bueno, es que esto ya estaba, ¿no? Y semanas después... Bueno, ni semanas, güey. Como un par de días. Un par de días apareciste tú, pero sí ese trip fue como muy memorable, porque... Pues, güey, yo acabé llorando así como que dije, que verga, o sea, me gusta hacer videos, me encanta hacer esto, pero no es lo que quiero hacer yo toda la vida, ¿no? A mí yo quiero ahorita tocar, o sea, a mí me gusta la música. Y qué chido también que podamos como compaginar en ese sentido de hacer cine, ¿no? Porque también vamos a hacer cine, vamos a sacar un cordometraje también, que ya llevamos ahí tiempo diciendo que lo vamos a sacar, pero ahora sí lo vamos a sacar. Y lo interesante es eso, ¿no? Que no nada más que nos permite como ahora hacer música, ¿no? Si ahora también podemos hacer cine, güey. O sea, que finalmente la sustancia fue como otro medio nada más, güey. El pretexto, ¿no? El pretexto para retomar la amistad y crear y decir, güey, pues ahora qué hacemos, otra banda, órale, pues, ¿qué hacemos, güey? Colaboramos en esto, órale, va, que hacemos esto, creamos, que hacemos un negocio de pizzas veganas, va, órale. Entonces ya vas jugando con estas diferentes facetas, porque te gusta hacerlo y porque también pues es parte de jugar el juego, ¿no? También es parte de estar jugando el juego. Que puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, que no te etiquetes nunca, ¿no? De nada, ¿no? O sea, ahorita por llamarnos mósicos, ¿no? Pero más bien eres un creador, ¿no? Está creando su realidad. Y puedes ser como quieras. Y puedes ser lo que quieras ser, ¿no? Como Barbie. Exacto. Ahí están los pequeños guiños que te hacen las marcas, ¿no? Que a veces uno dice, ¿por qué dicen eso, no? Pues es como, pues el sueño te lo dice, siempre te dice la verdad en tu cara, ¿no? Para que... Sí, ya tú tomas lo que... O sea, tú ves lo que quieras ver también, ¿no? Sí, exacto. Tú ves lo que quieras ver. Yo la verdad ya ahora quiero ver solamente lo bueno y lo mejor delante de mí. Y pues es eso como retomando toda esta plática, ¿no? De que hasta en este momento, pues, estamos disfrutando, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Porque no sabemos hasta cuándo lo podamos hacer o... Exacto. Entonces, pues ahora que se puede. Ahora, exacto. O sea, la experiencia es la experiencia del por qué se puede. Ahí está. Pues algo que añadir, May. Algo que añadir antes de acabar este cierre e inicio de temporada, May. Temporada 2 del podcast. Pues aquí estamos los dos responsables de hacer esto, Argenis, que hace que la magia suceda, que es un gran pilar nada más en mi vida, sino también aquí a nivel técnico. Me ha ayudado en muchísimas cosas, May, a subir mis rolas a Spotify, a editar los videos también. Ha sido mucho cómplice de muchas cosas y eso está muy chido. O sea, de verdad se extrañaba eso. Y, pues, bueno, May, pues vamos a seguir con esta aventura. Muchas gracias por estar aquí y compartir tu perspectiva. Hay más proyectos en donde vamos a estar, pues, participando. No nada más Argenis, yo... Para que le echen un ojo a las redes. Ajá, sino los chicos también. Todo lo que vamos a estar haciendo en este canal, en Magafi Vlogs. Con cuatro. Con cuatro. Canales nuevos que vamos a estar haciendo y creando muchas cosas, ¿no? Y, pues, ya nada más para finalizar, pues, solo agradecerte, ¿no? El poder compartir y coincidir una vez más en esta loca aventura, ¿no? Llamada a vida. Llamada a vida y que nos hemos llevado como a hacer siempre lo que hemos querido y lográndolo y aprendiendo y conociendo y experimentando y acompañándonos, ¿no? Entonces, porque, pues, más que un amigo, pues, eres mi hermano, ¿no? Gracias, May. Como lo es Fer, como lo es Sergio, ¿no? Como lo es Pau. Entonces, pues, muchas gracias, ¿no? Por... Porque también me has mostrado muchas perspectivas y me ha ayudado a encontrarme a mí mismo. No, gracias a ti, May. Porque esto es... Pues, no es mío nada más, güey. Es de los dos. Es que chingón, May. Pues, muchas gracias. Y es de todos, ¿no? Porque finalmente... Y es de todos, finalmente. Lo que decíamos, pues, lo queremos compartir, ¿no? Y, pues, que el mensaje sea, pues, seguirte a ti mismo. Un último mensaje que nos quieras dar. Así, siempre pregunto lo mismo. Si te dieras un mensaje... Si le dieras un mensaje a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Me abrazaría, ¿no? Y me diría... Confía en ti. Todo va a estar bien. Disfruta. A huevo. Pues, mis queridos Mays, pues, aquí Argenis. Nuestro último invitado y nuestro primer invitado, como lo queramos. Depende de la perspectiva con lo que queramos ver esto. El último invitado de la temporada 1 o el primer invitado de la temporada 2. Ustedes, ¿qué dicen, mis queridos Mays? Coméntenlo aquí abajito. Y, pues, como dijo Argenis, vamos a estar haciendo más contenidos para todos ustedes. Nuevos canales, retomando canales como el de Canal de Música. Haciendo varias cosas que poco a poco van a ir saliendo y que ya están ya listas para ustedes. Que seguimos puliendo, seguimos trabajando. Y que finalmente lo hacemos porque nos gusta hacerlo, porque nos gusta crear, nos gusta compartir el mensaje de que se sigan ustedes mismos y que la verdad está dentro de ustedes. Y que esto son simplemente experiencias, son anécdotas. Y ya, si te vibra, tómalo. Si no, déjalo ir. Y gracias, Argenis, por estar aquí, por estar presente en este juego de la vida, por también ayudarme en este proyecto que también, pues, güey, o sea, si no estuvieras tú, no sería esto posible, güey. Está muy loco eso, güey. Te lo agradezco mucho por no confiar en mí, güey, siempre te lo digo, sino por confiar en ti mismo y en lo que tú eres capaz de hacer en este, pues, en este plano que llamamos realidad y en este traje que llamamos yo y que vemos todos los días, ¿no? Te lo agradezco mucho, mi querido May. Muchas gracias, May. Y, pues, a seguir creando. Pues, listo, May. Pues, listo, May. Esto ha sido todo por el video de hoy, May. Recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes. Y ya me voy. ¡Córtale! ¡Córtale, Pedrito! ¡Córtale! ¡Córtale!